Ya existe una deuda por el manejo de la tarjeta rosa que está entregando el gobierno estatal a pesar de estar en plena campaña electoral. Así lo externó Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena. Resaltó que esto es un fraude electoral, por eso espera que se haga justicia y se actúe debidamente, por lo menos con debidas cautelares. También habló de los simulacros que se hicieron en diversas instituciones, en los cuales en algunos lugares ella era la ganadora, en segundo lugar Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano y en tercero la candidata del PAN, Livia Deniz, dando a conocer que hay un despertar ciudadano en todo el estado, pero los verdaderos resultados se darán en las casillas el 2 de junio. Muchas personas hasta el día de la elección, ahí en ese voto secreto, en ese momento de la urna, en ese momento muy privado que se le permite dentro de nuestra democracia, ahí van a expresar la realidad de lo que quieren y evidentemente la realidad de lo que quieren es un cambio profundo, un cambio verdadero, quieren la transformación del estado. Por lo que estos ejercicios son una muestra de lo que se viviera en el estado, pues el hartazgo es evidente. La verdadera realidad la vamos a tener el 2 de junio, ya por la noche. Finalmente externó que es notorio el miedo que tiene el Partido Acción Nacional ante la designación de Juan Miguel Ramírez, candidata a la alcaldía de Celaya por Morena, ya que la actual impugnación que hizo el partido Blanque Azul hacia el profesor demuestra el miedo de perder. Hay un tema evidentemente de una inclinación electoral, no quieren candidato de Morena, obviamente por parte de las instituciones, aquí el tema que nos lleva mucho la atención es que el Instituto Estatal Electoral pues esté cayendo en este tipo de situaciones. Por lo que esperan que el IEG tenga más altura de miras y que permita que el profesor sea el candidato sin trabas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.